En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, nuestro propósito en estas reflexiones es buscar con la mirada el rostro de Jesucristo a través de unos lentes. Y esos lentes son algunos textos escogidos del Nuevo Testamento. No son textos que he escogido yo. Son textos que he escogido la sabiduría y la experiencia de la Iglesia. Porque son los que acompañan la oración cotidiana en lo que se llama la liturgia de las horas. Los días lunes tenemos un cántico de San Pablo, o un cántico de la Carta de San Pablo a los Efesios. Los martes, los jueves y los viernes, y también los domingos, son textos del Apocalipsis. Se ve que el Apocalipsis está lleno de poesía, aclamación y alabanza. Los días sábado tenemos el cántico de Filipenses, y los días miércoles tenemos un cántico de la Carta a los Colosenses. Ese es el que, en este momento, atrae nuestra atención. El texto se encuentra en el capítulo primero, versículos del 12 al 20. La traducción de la liturgia de las horas dice así. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres así del cielo como de la tierra. Este, amigos, es el texto del cántico de la Carta a los Colosenses. Lo mismo que en las anteriores oportunidades, conviene aquí dar un pequeño contexto. El mundo donde Pablo predicó, el mundo que él conoció, era un mundo en el que no faltaba, sino en cierto sentido sobraba religiosidad. Digo que sobraba porque había muchas religiones, muchas propuestas. Especialmente en Grecia se concentraban las influencias de una y otra parte, es decir, de Oriente y de Occidente. El paganismo, llamémoslo tradicional, el del panteón griego, con dioses como Zeus, Hera, Hermes, Hephaestus. Ese politeísmo tradicional se mezclaba con una cantidad de corrientes filosóficas, más o menos místicas, provenientes de distintos sitios, especialmente de Asia. Entonces, había cultos y había prácticas religiosas, a veces bastante extrañas. Eran los llamados cultos mistéricos. Le daban una gran importancia a lo que ellos llamaban los misterios. Y los misterios consistían en el uso simbólico de distintas realidades, por ejemplo, la luz, las tinieblas, los cantos, las posiciones corporales. Así que, en el mundo en el que Pablo predicó, lo difícil no era encontrar religión, lo difícil era encontrar un lugar que no estuviera ya repleto de religiosidad. Y, por supuesto, la tentación en aquel mundo pagano era considerar la nueva religión, la religión que Pablo predicaba, como una religión más. Este es otro que viene por allá del mundo judío, viene por allá de Jerusalén, y tiene otra religión más. Así que, una de las tareas principales de Pablo como evangelizador fue destacar la diferencia entre lo que él predicaba y las demás religiones. Porque esa característica tiene el paganismo y tiene el politeísmo. No pelea. Yo tengo cien mil dioses, tú tienes doscientos mil, pues debe ser que hay más de trescientos mil y no peleemos. La cifra de cien mil dioses no es exagerada. En el hinduismo, el número de deidades es por lo menos ese, cien mil. O sea que hay dioses para todo. Supongo que existe el dios del parpadeo, el dios del estornudo, el dios de la lenteja. Debe haber dioses absolutamente para todo. Y obsérvese una cosa interesante, los extremos se tocan. Tan difícil es predicar a dios en un ambiente de cerrado ateísmo como en un ambiente de abigarrado politeísmo. En un mundo de cerrado ateísmo se negará que existe un dios. En un mundo de abigarrado politeísmo se negará que ese dios que tú predicas sea distinto de los demás dioses que por supuesto no son nada. Así que la negación de toda deidad y la proclamación de infinitas deidades, los dos extremos terminan tocándose y terminan llevando un mismo mensaje. Y el mensaje es que no vale la pena creer en Dios. Hay una frase de Gilbert Chesterton que recordábamos hoy en una reflexión con mis hermanas dominicas de la presentación que estos días están aquí en el convento. Decía Chesterton se deja de creer en Dios y se cree en cualquier cosa. Y eso es exactamente lo que sucede también en nuestro tiempo y es una de las razones por las que he querido que hagamos esta reflexión sobre la carta a los colosenses. Se dice que el siglo XIX fue el gran siglo del ateísmo. Es el siglo de Feuerbach, de Engels, de Karl Marx. Muchos de ellos consideraban que la fe era el gran estorbo para el progreso del conocimiento y de la ciencia y que sacando de una buena vez a la fe, a la religión, de la sociedad, todo sería prosperidad. Augusto Comte declaraba el final del cristianismo y él dijo que en vida suya y dio un plazo, hizo una profecía, él se metió a profeta. Augusto Comte dijo en veinte años o en no sé cuánto tiempo voy a estar predicando la religión del positivismo en Notre Dame, la conocidísima catedral de París. O sea que el siglo XIX fue el siglo del ateísmo y el siglo XX entonces ¿qué es? Pues desencantado de los grandes relatos incluido el relato ateo, las grandes narrativas incluida la narrativa atea, la sociedad se vuelve postmoderna, la sociedad se pulveriza y se vuelve lo que algunos llaman líquida, una sociedad amorfa como esta en la que nosotros estamos, sociedad que algunos llaman postmoderna, postmoderna en la que la predicación de múltiples religiones está al orden del día. De modo que hoy como en los tiempos de Colosas y como en los tiempos de Pablo es difícil encontrar a una persona que de manera consecuente y tozuda diga no creo en ningún Dios, eso también existe. Pero la mayor parte de la gente prefiere decir cosas como yo soy espiritual pero yo no soy religioso como quien dice yo no me matriculo en ningún culto de esos, yo no voy detrás de las naguas de ningún cura, yo tengo mi propio sentido de la trascendencia y por consiguiente la gente prefiere las búsquedas individualistas de espiritualidad que una vez más las viene a buscar de las fuentes de oriente a través del budismo zen, a través de la meditación trascendental a través del yoga el vacío que deja el ateísmo es espantoso y el corazón humano en el fondo se sabe llamado algo distinto entonces el corazón se vuelve pagano y se cumple lo que dijo Chesterton el que deja de creer en Dios cree en cualquier cosa y se cumple también que los extremos se juntan así que esa es una parte importante de este contexto cuando vamos a hablar de la carta a los colosenses otra parte importante es lo que decíamos ayer con respecto a la carta a los efesios decíamos que en la carta a los efesios tiene una gran relevancia el tema de la iglesia porque la iglesia en la carta a los efesios es el resultado visible de la victoria de Cristo sobre el odio que separaba a dos pueblos para San Pablo la iglesia es el fruto permanente tangible es el fruto que está a la luz y está a la vista de todas las naciones el fruto que muestra que efectivamente Cristo destruye esa división que había y ayer contábamos como Cristo destruye la división entre judíos y paganos cuando el judío es honesto se descubre pecador cuando el pagano es honesto con su conciencia se descubre corruptos se descubre miembro de una sociedad corrupta degenerada depravada si el pagano se descubre depravado y el judío se descubre incoherente entonces ambos se descubren pecadores y si ambos se descubren pecadores ambos tienen la esperanza de luego descubrirse en Cristo como muy amados amados gratuitamente ese es el gran mensaje que ya viene desde la carta a los romanos así que la iglesia también tiene una gran importancia en la carta a los colosenses estas dos cartas repito son hermanas y de hecho al final de una de ellas Pablo dice mire lean esta carta al final de esta carta a los colosenses Pablo dice lean esta carta y después pasen esta carta a los de la odisea dice una región de allá del Asia menor leanla y luego pasenla a las de la odisea y lean ustedes la que yo mandé a los de la odisea en esa región de la odisea queda Éfeso y por eso se cree mucho que esa otra carta a la que Pablo hace referencia es precisamente nuestra carta a los efesios una señal más de que estas dos cartas son hermanas entonces el tema de la iglesia también es importante en colosenses pero la manera como la iglesia se vuelve importante en colosenses es ligeramente distinta en la carta a los efesios el énfasis está en que Cristo ha destruido el muro que separaba a judíos y no judíos y así ha podido crear un solo pueblo nuevo y ese pueblo es la iglesia en cambio en cambio en la carta a los colosenses lo que se destaca es como en Cristo todo alcanza unidad y el todo del que habla Pablo en la carta a los colosenses ya no es solo judíos y gentiles sino es el pasado el presente el futuro el cielo y la tierra los ángeles y los hombres todo tiene a Cristo por cabeza observemos en el texto que ya he proclamado observemos la manera como Pablo utiliza la palabra todo o mejor cuantas veces la utiliza así muy brevemente nos ha trasladado al reino de su hijo querido él es imagen refiriéndose a Cristo él es imagen de Dios invisible primogénito de toda criatura por medio de él fueron creadas todas las cosas todo fue creado por él y para él él es anterior a todo todo se mantiene en él es el primero en todo en él quiso Dios que residiera toda plenitud es evidente que Pablo está subrayando todo 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 y por qué lo subraya porque es su manera de mostrar que Cristo está por encima de esa algarabía de diosesillos paganos por encima de todas esas fábulas por encima de todos esos diosesillos por encima de todas esas historietas y fábulas Cristo es el que lo reúne todo él es la cabeza o sea que la importancia de la palabra todo en el cántico a los colosenses es la importancia de destacar que solamente Cristo es verdadero Señor de modo que Pablo llega a estas formulaciones que son de tipo metafísico podríamos decir de tipo cósmico Cristo llega a estas formulaciones no tanto por un esfuerzo de reflexión especulativa sino mucho más por una profundización en el concepto del señorío de Cristo resulta que en colosas había alcanzado bastante relieve había alcanzado bastante profundidad o calado la predicación sobre los ángeles es decir sobre los seres espirituales y entonces los cristianos de colosas criados en ese ambiente habían oído muchas veces que hay muchas fuerzas que hay muchas potestades y muchas de esas potestades son invisibles y esas potestades invisibles pues afectan la vida humana los nombres que se dan a esas potestades están indicando ciertamente que tienen una capacidad de influencia son los nombres que aparecen aquí tronos dominaciones principados potestades es decir estos eran los nombres que se utilizaban en ese contexto de colosas para referirse a fuerzas espirituales alguien podría pensar que esa característica de la comunidad de colosas se quedó únicamente en el siglo primero no es así si nosotros miramos nuestro propio tiempo yo creo que muchas personas tienen la sensación de que los destinos de los pueblos y los destinos de la humanidad están en manos que no conocemos es decir quien manda realmente esa es una pregunta que es tan aguda y tan difícil de responder hoy como lo era en el siglo primero quien manda realmente porque si tú tienes por ejemplo como gobernante o si el que está en el trono es por ejemplo un emperador pero ese emperador está consultando los agoreros y los adivinos y los sacerdotes paganos por supuesto por ejemplo para que lean las entrañas de un animal y esta era práctica extendidísima en todo el mundo antiguo o sea realmente quien me manda a mi me manda el rey pero al rey lo mandan los sacerdotes con sus oráculos y a los sacerdotes esos quien los manda que fuerzas dirigen el mundo finalmente esas eran las inquietudes que tenían los colosenses en aquel tiempo quien manda realmente y esas son las inquietudes que también nosotros tenemos por eso abundan las llamadas teorías de conspiración en nuestro tiempo quien produce realmente las guerras que hay detrás de y existen todo tipo de teorías sobre que hay detrás de ustedes han oído hablar tal vez de los protocolos de Sion que supuestamente son unos ciertos documentos que sirven de orientación a judíos de muy muy alto nivel de poder los cuales no se muestran nunca quien elige presidente en los Estados Unidos de América la nación indudablemente más influyente de nuestra época quien elige al presidente es una cosa muy difícil de saber es una cosa muy difícil de saber porque nuestras únicas fuentes de información sabemos con toda claridad que no son neutras uno sabe por ejemplo que el canal de noticias Fox pertenece a la tendencia republicana uno sabe que CNN o CNN lleva otra tendencia diferente pero hay gente que dice con buen fundamento que ese espectáculo en Estados Unidos de demócratas y republicanos es un espectáculo falso es una pantomima para que la gente crea que hay democracia pero los que están financiando a los demócratas y los que están financiando a los republicanos son los mismos y quienes son esas personas sus caras nunca aparecen apenas vemos su influencia quien es realmente dueño del mundo quien maneja quien mueve los hilos esa es una pregunta supremamente difícil de responder el otro día me encontré en internet un cuadro que si esto fuera con diapositivas tendría que estar aquí en lugar de este cuadro de nuestro querido San Luis Bertrán que es el que aparece ahí en el centro el patrono de nuestra provincia este era un dibujo lo que me encontré en internet un dibujo que muestra de quien son las compañías es decir las empresas a las que nosotros les compramos ustedes y yo le pagamos a Colgate y le pagamos a Nescafé y le pagamos a Procter y Gamble y le pagamos a una cantidad de gente pero resulta que esas empresas tienen dueños en otras empresas o sea hay unas empresas que son dueñas de otras y las empresas que son dueñas de otras también a su vez han sido vendidas a otras entonces este cuadro que yo no puedo demostrar si es verdad o es mentira hacia el árbol de las empresas llegando finalmente como a 6 o 7 que son los gigantes y es interesante ver como muchas de esas empresas las más grandes las verdaderamente grandes son dueñas de 100 o 200 de las compañías más grandes de modo que es perfectamente posible que usted va por un centro comercial compra su ropa en este lugar compra su crema dental en este lugar compra un reloj en este lugar compra unas joyas en este lugar un perfume aquí y hace el mercado y el pan en otra parte y todo ese dinero finalmente llega a la misma persona es perfectamente posible tienen distintos negocios quien mueve los hilos y luego esas personas están de acuerdo entre sí tienen una agenda hay señales que parecen indicar que si hay una agenda una agenda muy clara porque de un momento históricamente muy marcado de un momento en adelante empiezan a tramitarse proyectos de despenalización del aborto en toda América Latina a un mismo tiempo ¿es eso una coincidencia? difícil de creer entonces ¿quién tiene tantísimo poder tantísima influencia y tantísimos dólares como para hacer que al mismo tiempo en Paraguay y en México en Brasil y en Chile y así sucesivamente en todas partes de repente todo el mundo está tramitando proyectos de despenalización del aborto en un momento dado parece que el único crimen que se puede cometer en esta tierra es ser homófobo lo único que es grave en esta tierra es no aceptar la homosexualidad porque si tú abortas si una mujer tiene ocho meses de embarazo y tienen que despedazar un niño que era perfectamente viable volverlo masacote y luego quemar los restos humanos para la calefacción de un hospital como sucedió en Gran Bretaña si esas cosas se realizan eso no es pecado eso no es escándalo eso no tiene problema pero que tú digas algo contra los homosexuales se te viene el mundo encima tú no puedes decir nada contra la homosexualidad ¿quién determina eso? ¿por qué de repente el único crimen es ser homófobo? ¿y por qué eso es lo más grave que se puede hacer en esta tierra? ¿quién está tratando de meterse en nuestra mente para que nosotros pensemos todos de la misma forma y todos es todos? la capacidad de penetración de los medios de comunicación y la capacidad de manipulación es simplemente escandalosa aquellas personas que trabajan en colegios católicos saben de que estoy hablando es tristísimo hacer una encuesta por ejemplo sobre aborto en un colegio de niñas de séptimo octavo noveno grado lo que en mi época se llamaba segundo tercero y cuarto de bachillerato pero eso denuncia que soy del siglo pasado hagan ustedes una encuesta en un colegio de niñas y pregúntenles a las muchachas sobre qué opinan ellas del aborto en caso de violación la última vez que hice una encuesta de esas tuve que sentarme a llorar delante del santísimo colegio católico de monjas muy comprometidas muy espirituales todas las niñas están de acuerdo con el aborto una gran parte de ellas realmente son cosas frustrantes ¿quién tiene ese poder? ¿quién? ¿quién tiene ese poder? esas son las preguntas que tenían los colosenses ¿quién mueve los hilos? hay gente que trata desde mi punto de vista sin mucho éxito y más con la imaginación que con los hechos hay gente que trata de llegar a conclusiones por ejemplo tratan de decir que existe algo que se llama el club de Bilderberg y el club de Bilderberg reúne algo así como entre 20 y 30 de las personas más poderosas que tiene la tierra en este momento grandes multimillonarios representantes de esas empresas que son dueñas de otras empresas que a su vez son dueñas de otras empresas que a su vez determinan qué es lo que compra su hijo su hija su nietecito su nietecita y su sobrino bueno esta gente súper poderosa en términos de las cosas de este mundo tiene sus reuniones y eso se llama el club de Bilderberg para añadirle cierto misterio al asunto los del club de Bilderberg nunca dan una sola declaración la gente sabe que se reunió el club de Bilderberg en Londres en tal fecha y allá llegaron todos por supuesto protegidos por sus escoltas se reunió la gente se sentaron en un determinado sitio está absolutamente revisado que no haya micrófonos que no haya ningún medio de transmisión deliberaron durante dos días o tres días luego se fue cada uno por su camino y nadie sabe qué pasó ahí es ese uno de los lugares donde se toman decisiones hay gente que especula con eso y si usted quiere utilizar una tarde que para mí es perder una tarde yo no lo he hecho si usted quiere perder una tarde en el canal youtube pues váyase a youtube y empiece a meter todas estas historias del gobierno mundial y estas historias del nuevo orden mundial y estas historias del club de Bilderberg y usted irá pasando de un video a otro video a otro video cada vez más escalofriante y al final usted dice ¿y qué tal que esta gente esté metida también en la iglesia? pues hay quien cree que también están metidos en la iglesia que tienen sus tentáculos ya metidos allá en el Vaticano metidos en las curias episcopales y que es posible que algunos de ellos ya estén preparados para dar un golpe certero a nuestra fe católica porque lo que sí está claro es que la iglesia católica es el gran estorbo el estorbo colosal lo que sí estorba se llama iglesia católica algunas veces gente de buena voluntad en nuestra iglesia católica ha utilizado expresiones como esta cristianos por la justicia cristianos por la paz los que utilizan esos lemas no son gente peligrosa para los intereses de esto que estamos llamando el nuevo orden mundial a falta de otro título esos que dicen cristianos por la paz cristianos por la justicia esa gente es inofensiva ya se trate de teólogos de la liberación o ya se trate de teólogos progresistas o ya se trate de teólogos clásicos esa gente es inofensiva porque los que trabajan por la paz o por la justicia o por esas cosas es decir los que trabajan por valores cristianos son perfectamente manipulables los que no son manipulables son los que trabajan por el reinado de Jesucristo por eso el grito de los llamados cristeros aquellos mártires a comienzos del siglo XX no eran no eran ¡vivan los valores cristianos! no, ellos morían gritando ¡viva Cristo Rey! porque el que trabaja por los valores cristianos es muy fácilmente manipulable por ejemplo tú quieres trabajar por la justicia bien, bien perfecto vamos a trabajar por la justicia una de las personas que asegura que está trabajando más por la justicia es Bill Gates Bill Gates asegura que él está trabajando por un mundo más justo ha donado literalmente miles de millones de dólares a programas que se supone que deben hacer de este mundo un mundo más justo pero dentro de su idea de justicia está por ejemplo que las mujeres tengan acceso libre a anticonceptivos y al aborto esa es parte de la idea de justicia que él tiene entonces tú dices que vas a trabajar por la justicia y encuentras muchas otras personas que dicen sí, yo también quiero trabajar por la justicia pero resulta que cada uno en su cabecita está entendiendo justicia de una manera distinta por eso mis amigos yo creo que ha llegado un tiempo en el que tenemos que ser más explícitos no se puede decir simplemente cristianos por la paz cristianos por la justicia porque resulta que la palabra paz en boca del presidente santos es una cosa y la palabra paz en boca del expresidente Uribe es otra cosa y la palabra paz en boca de Juan Pablo segundo es otra cosa y la palabra paz en boca de Juan 23 es otra cosa cuando él escribe pachem interris es otra cosa entonces si ustedes me quieren recibir una sugerencia que queda como conclusión de estas meditaciones y particularmente de esta sobre colosenses yo les invito a que dejen de ser dejemos de ser tan abstractos yo no estoy trabajando por el reinado de la paz la justicia la equidad y la solidaridad es interesante ver como muchas de las personas que detestan a la iglesia católica con rabia la detestan se declaran defensores o defensoras de la solidaridad la justicia la paz la equidad una de las mujeres que jamás ha escrito que yo sepa una sola línea a favor de la iglesia católica y si ha escrito muchísimas para denigrar de la enseñanza católica es esta periodista Florence Thomas muy conocida ella por sus escritos y columnas en el tiempo y si ustedes miran el lenguaje de Florence Thomas todo es en torno a los valores vamos por la equidad la justicia para las mujeres vamos para el desarrollo de la persona amigos son tantas las ambigüedades en las que vivimos que ha llegado el tiempo en el que no basta decir valores y cosas abstractas si ustedes quieren que la iglesia recupere su sabor porque si la sal se vuelve sosa quien la salará si ustedes quieren que la iglesia conserve y acreciente su sabor su sabor por favor empiecen a hablar empecemos a hablar de las cosas como son Jesucristo el Hijo de Dios que Él reine que nosotros nos encontremos con Él este es el lenguaje que utiliza Pablo pero es muy interesante ver que las inquietudes de los colosenses son las mismas inquietudes nuestras y le cuento que las conclusiones a las que llegaron los colosenses no son tan distintas de las conclusiones a las que llega la teología más clásica y con esto me estoy refiriendo a la teología de Santo Tomás fíjate lo que dice la teología de Santo Tomás con respecto a los ángeles Santo Tomás toma en serio estos nombres tronos dominaciones principados potestades Santo Tomás toma en serio esos nombres para Él no son simples metáforas Él dice apoyándose en sus propias fuentes Él dice que esos distintos nombres están demostrando que las realidades que gobiernan finalmente la naturaleza y la historia son realidades en primer lugar espirituales y esto a mí me parece absolutamente fascinante hace un par de años tuve una conversación interesantísima con un amigo mío un médico con una preparación académica realmente superior de esas personas que han podido realizar estudios y posgrados en varios países muy católico muy convencido y Él que ha tenido que entrar por su profesión en muchos espacios donde se manejan estos niveles de poder de los que hemos hablado llegaba a una conclusión el gobierno del mundo no está simplemente en personas humanas hay fuerzas espirituales muchas de ellas oscuras hay fuerzas espirituales que están obrando es decir el esquema al que llegaba este querido amigo les repito no es ningún tonto es una persona sumamente preparada y muy seria el esquema que Él decía es el de marionetas que mueven a otras marionetas que mueven a otras marionetas en una sucesión simplemente escalofriante pero si tú miras hacia arriba ¿quién está moviendo esas otras marionetas hacia arriba? terminas encontrando que las fuerzas que obran en esas personas esas fuerzas están más allá de lo simplemente humano en momentos este es un tema que he podido conversar con algunos exorcistas en momentos en ciertos momentos esas fuerzas oscuras realmente aparecen hace poco un grupo de jóvenes fueron a la universidad Complutense en Madrid llevaban unos folletos hablando sobre la defensa de la vida o unos folletos que presentaban toda una argumentación de por qué desde el primer momento de la concepción lo que tenemos es vida humana y por consiguiente el aborto no puede ser considerado de otra manera sino como la aniquilación de una vida humana muchachos hombres y mujeres estaban en esta universidad y la idea de ellos era presentarse en una determinada plaza de la universidad estamos hablando de una España muy secularizada ustedes saben cómo está la situación en España y entonces ellos pensaban ponerse en esta plaza y pues ahí empezar a repartir esta manera de difundir una opinión es supremamente común en muchos países y especialmente en Europa como seguramente algunos conocen bien es decir gente que se reúne están con unas guitarras se echan unos cantos tienen un pequeño megáfono y están repartiendo folletos eso era lo que ellos querían hacer una manifestación por la vida cuando llegaron estos muchachos ya había gente que los estaba esperando literalmente un ejército de otros jóvenes con unos megáfonos mucho más potentes empezaron a insultarlos empezaron a romperles los papeles donde se hablaba de la defensa de la vida humana empezaron a gritar especialmente a las mujeres y a repetir los lemas blasfemos que se han vuelto ya tradicionales en España cuando se trata de atacar al movimiento provida esos lemas son quitad vuestros rosarios de nuestros ovarios eso les fascina gritarlo que porque tiene así una connotación brusca porque tiene una connotación blasfema entonces quitad vuestros rosarios de nuestros ovarios y el otro grito es aborto libre y gratuito bueno ustedes no me van a creer un proyecto de ley en España para los que no estén enterados no quiere eliminar el aborto en España simplemente quiere eliminar que se pueda abortar después de un cierto número de semanas este es un proyecto de ley en España y en París organizan una manifestación y salen centenares de personas a protestar por una ley en España porque consideran que si en España disminuye la laxitud si se estrecha la ley del aborto en España es una amenaza para la identidad de Europa es decir si eso no es satánico dígame que es satánico es decir que hay en la cabeza de una persona que dice yo hoy salgo a la calle a gritar para que se pueda matar para que se mate para que se mate y esa muerte tiene que ser gratuita la tiene que pagar el Estado y vamos todos todos a gritar a gritar contra esos bebés que fuerzas mueven a esas personas es decir que hay detrás de esos seres que hay detrás de esas personas las mismas que pintan grafitis en iglesias en España en este momento eso es un problema muy serio es que la gente no sabe en que mundo estamos viviendo el lema uno de los lemas de la guerra civil en España un lema que hizo muchísimo daño y que fue una invitación a que se violara masivamente monjas y se degollaran sacerdotes y se hiciera todo tipo de barbaridades contra la iglesia ese graffiti que se volvió muy popular y muy repetido en el tiempo de la guerra civil en España decía la única iglesia que ilumina es la que arde bueno ese es el mismo lema que le han gritado al arzobispo y a la conferencia episcopal varias veces en ese país o sea que fíjate la Europa culta y pacifista ecologista y culta y sabia e inteligente de repente se vuelve energúmena para gritar insultos como los rosarios y los ovarios y de repente se vuelve energúmena para decir hay que quemar las iglesias que hay detrás de eso la conclusión que saca santo tomás de aquí no y nadie me va a decir que santo tomás es un fanático o un fundamentalista la conclusión de santo tomás es si existen claro que existen influencias de ese tipo de poderes en el mundo claro que existen por supuesto que existen ustedes creen que la administración de la justicia en nuestros países o en otros países es un asunto solamente humano tengo que volver a contar aquí una historia que me parece muy ilustrativa de esto esto sucedió en Francia va una señora embarazada acercándose a un abortuario a eso no se le puede llamar clínica porque no es un lugar para sanar sino para matar esta mujer va pues con su embarazo que es más o menos visible va dirigiéndose hacia el abortuario un hombre de cierta edad podemos decir con cariño lo digo con cariño un anciano se acerca donde esta mujer le pide un momento y le regala un par de zapatitos de estos que se suelen regalar en los baby shower unos zapatitos de bebé claramente con la intención de que ese gesto de benevolencia recupere algo de la ternura en el corazón de esa mujer y ella reconsidere el aborto que va a producirse reacción de esta mujer ella se disgusta porque este anciano está interfiriendo con la libertad de ella es que esto parece parece una historia inventada no lo es búsquenla por favor en internet el caso del anciano y los zapatitos bueno y entonces esta mujer denuncia ante la policía al anciano y meten al anciano a la cárcel se va a la cárcel por regalar unos zapatos de bebé usted no puede regalar unos zapatos de bebé a una mujer que va a abortar eso se llama interferir con la libertad de esa mujer usted no puede hacer eso dime si eso se llama civilización eso no me lo estoy inventando eso no pertenece a la edad media te acuerdas que siempre nos han dicho que la edad media la edad oscurantista oh la edad oscura no no es de la edad media siglo 21 Francia Europa la culta Francia allá va para la cárcel el anciano como se le ocurre regalar zapatitos de bebé usted quien cree que es usted no puede interferir con la libertad de ella y entonces ahora hay un proyecto de ley en Francia para que esto no se repita más y en este proyecto de ley se tipifica como delito interrumpir la libertad de la persona que va a abortar es decir el delito no es abortar no ese es un derecho el delito es interrumpir el derecho de la que va a abortar ese es el delito que hay detrás de eso por supuesto que hay miles y miles de millones de euros o de dólares como lo quieras decir por supuesto que hay muchísimo dinero y esa es parte de la causa pero hay más que eso esto mis amigos esto es lo que tiene San Pablo en la cabeza cuando él tiene que reflexionar al evangelizar esta comunidad de colosas porque los colosenses como tal vez pueden sentirse ustedes en cierto sentido ahora mismo los colosenses se sentían un poco perplejos finalmente quien gobierna el mundo a quien estamos eligiendo no es verdad que ustedes y yo muchas veces sentimos cuando llegan los tiempos de elecciones que no hay con quien no es verdad que uno siente que da lo mismo elegir a unos o a otros no es verdad que nuestro país va ganando popularidad para mí sin muchas posibilidades de lograr ningún cambio eficaz va logrando popularidad el famoso voto en blanco no es verdad que eso está sucediendo mis amigos pues esa perplejidad es la que Pablo encuentra en la comunidad de Colosas y por eso para sacarlos de esa perplejidad él proclama el señorío de Jesucristo la solución no está en proclamar valores la solución está en proclamar al valioso que el que tiene al valioso tiene los valores el que tiene los valores a veces no quiere al valioso la gran defensa del ateísmo culto hoy ateísmo culto significa personas como el recientemente fallecido bueno no hace mucho Christopher Hitchens o como Daniel Dennett el famoso neurólogo y psicólogo que respetadísimo se le trata como si fuera el sumo el sumo sacerdote del ateísmo Daniel Dennett el gran argumento de esos ateos los grandes predicadores del ateísmo hoy el gran argumento de ellos es que el ateísmo tiene los mejores valores por eso cuando fueron a fundar la primera sociedad de ateos en Gran Bretaña no la llamaron la sociedad atea de Gran Bretaña la llamaron la British Humanist Society la sociedad humanista entonces el gran argumento de los ateos es nosotros no estamos contra Dios no 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 nuestro problema no es Dios nuestro problema es exaltar los valores humanos y nos damos cuenta que para exaltar los valores humanos no se necesita eso que usted llama Dios eso que usted llama Dios no se necesita si hay algo que nos aclara de manera soberana la carta a los colosenses es que este es el tiempo para proclamar a Jesucristo Jesucristo no basta con proclamar valores los valores los proclama la British Humanist Society y ellos son buenos para eso hay un señor muy interesante como persona y en cierto sentido como filósofo que está promoviendo la idea de templos ateos él dice la religión tiene cosas interesantes pero las tiene todas equivocadas tenemos que empezar a hacer templos donde nos reunamos nosotros los ateos templos donde nos sintamos felices de celebrar los valores en los que nosotros creemos los templos del humanismo humanismo entre comillas los templos del humanismo no los va a derrotar un lenguaje de valores los templos del llamado humanismo que en realidad es un ateísmo solamente solamente encontrarán su sitio de descanso final si nosotros sabemos proclamar con nuestro testimonio y con nuestras palabras a Cristo hermanos déjenme terminar esta reflexión con una pequeña anotación sobre lo que dice Pablo casi al comienzo del cántico refiriéndose a Dios Padre dice nos ha sacado del dominio de las tinieblas es una frase que se destaca muy poco una frase parecida nos vamos a encontrar en la reflexión de mañana sobre el cántico de Zacarías el dominio de las tinieblas es el reconocimiento de que el pecado y las fuerzas oscuras si existen y si que tienen poder pero nosotros no les tenemos miedo nosotros tenemos que vivir por fuera del dominio de las tinieblas pero como vivimos por fuera del dominio de las tinieblas es a través de un acto de perspicacia nuestro que nos lleva a desentrañar los hilos del club de Bilderberg si tu me preguntas a mi mi respuesta es si alguna cosa son los del club del tal club de Bilderberg son parte de los escalones de marionetas si es verdad que eso existe y si es verdad que tiene el poder que dicen que tiene para mi esos no son los de los grandes hilos el dominio de las tinieblas no se nos olvide que el nombre que la Biblia le da al enemigo malo es el príncipe de este mundo y Jesús dice ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera el gran exorcismo es la muerte de Cristo en la cruz es la gran liberación es acabar al que mueve a las que mueven a las que mueven a las que mueven las marionetas que mueven a las marionetas de las marionetas el gran exorcismo es la muerte de Jesucristo en la cruz y el gran señorío de Jesucristo es lo que nosotros estamos llamados a proclamar y es exactamente lo que dice la carta a los colosenses Dios Padre nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén